Bien, pues muy buenas noches a todos. En primer lugar me gustaría saludar al alcalde de Almodóvar, anfitrión que nos acoge en esta villa tan impresionante por tantos impresionantes valores y potencialidades que el alcalde se ha encargado de describir y de relatar. Y si impresionante es todos los valores que tiene Almodóvar, más impresiona el trabajo que él y todo su equipo están haciendo día a día porque Almodóvar sea realmente una referencia como merece ser, no solo a nivel provincial, regional y también nacional. Te felicito, Pepe, por el trabajo que estás haciendo en Almodóvar y por todos los almodóvareños. Muchísimas felicidades. Julián, muchas gracias por permitirme cerrar de alguna manera las intervenciones en este acto como presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Felicidades por estos 20 años. Nosotros estamos aquí apoyándote como lo hemos estado siempre. Lo hago en calidad de presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, pero también lo hago en calidad de presidente provincial de mi partido. Y por eso estoy aquí también el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, acompañando, como muchas veces también lo ha hecho en esta extraordinaria gala, y por supuesto nuestra vicesecretaria nacional, que es tan brillante su trayectoria política que incluso el vídeo no ha dicho lo que ya es, que es vicesecretaria de organización de nuestro partido y por tanto con una altísima responsabilidad que estoy convencidísimo que lo va a hacer fenomenal, porque lo ha hecho siempre en todos los puestos que ha desempeñado y en todas las responsabilidades públicas que ha tenido. Y por supuesto a todos los compañeros, diputados, diputadas y a senadores que también están aquí, que nos han acompañado o que nos acompañan en un día como hoy. Decía el tango que 20 años no son nada, pero 20 años son muchos. 20 años, decía Gardel que no es nada, pero 20 años son muchos. Y por tanto, el que una cadena de televisión, un grupo de comunicación como IMAX Media, lleve ya 21 años de historia, pero lleve 20 años celebrando esta gala, no es fácil. Que se lo digan a los alcaldes si 20 años de alcaldes es fácil o no es fácil. Yo no llevo tantos y os puedo decir que es francamente difícil. Por tanto, mi reconocimiento y mi felicitación a todos y cada uno de vosotros, de los dos grupos políticos que han sido hoy homenajeados, pero que representáis a tantos alcaldes y concejales que se dejan la vida cada día por prestar los mejores servicios a sus ciudadanos, por atenderlos en las mejores condiciones, desviviéndoos cada día que os levantáis de lunes a domingo y otra vez de lunes a domingo. Muchísimas felicidades porque sois y habéis sido un ejemplo para muchos y muchos también hemos aprendido del ejemplo que nos habéis dado. Mi felicitación a todos los premiados, al grupo de voluntarios Bocatio, a la cooperativa Virgen del Carmen, a los Aceites Baos, a Manuel Cabañas, a Juan Camacho, por supuesto a Carmen Fúnez a la que ya me he referido. Felicidades a todos. Estamos en momentos ciertamente convulsos y complicados. Carmen se refería en su intervención a un evento que celebramos de aquí a unos días que es nuestra Constitución. Esa Constitución que tanto bien ha hecho por todos y cada uno de los españoles, que tanto nos ha ayudado a tener el bienestar del que hoy disfrutamos, que tanto nos ha ayudado a disfrutar, como ella decía, de la libertad y de la igualdad. Pero me vais a permitir, yo hablo en nombre de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que tengo también preocupación por el manoseo que algunas veces sufre nuestra Constitución. Y yo creo que es momento de Quijotes, como Julián Camacho y a lo mejor no de tanto Sancho, de esperar a ver qué pasa. Y creo que es el momento en el que también debemos decir alto y fuerte que no queremos ser desiguales y que queremos seguir manteniendo la igualdad que nos consagra nuestra propia Constitución. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo porque represento a una institución provincial y yo quiero que los habitantes de mi provincia tengan las mismas oportunidades que tienen los habitantes de otras provincias y de otras comunidades de España. Y sin embargo estamos viendo con preocupación que eso pues a lo mejor no va a ser así a partir de ahora. Por tanto hoy yo quiero también en este evento el reivindicar esta igualdad y también esta libertad para todos y cada uno de los españoles. En este mes de diciembre también celebramos algo tan importante como la Navidad y esta gala pues casi es el preludio de esta Navidad que todos vamos a disfrutar en compañía de nuestros seres queridos. Así que que el año 2024 nos traiga por supuesto todo aquello que deseamos, todo aquello que anealamos, pero que también nos traiga la igualdad que todos queremos para todos y cada uno de los españoles, para todos y cada uno de los habitantes también de nuestra provincia. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades Julián y quiero decirte que vas a tener siempre la colaboración, el apoyo de la Diputación Provincial de Ciudad Real y lo vas a tener porque como se ha dicho aquí también sois un grupo de comunicación que os acercáis a lo que siente la gente, que os acercáis a lo que quiere la gente y que por tanto estáis reflejando el día a día de lo que pasa en nuestra provincia, en nuestros pueblos y ciudades como posiblemente no lo hace ningún otro grupo de comunicación y yo creo que eso es digno de reconocer y también merecedor de ser protegido. Así que por otros 20 años más Julián, muchísimas gracias y felicidades. ¡Suscríbete al canal!